En Carabobo ocurrieron 128 muertes violentas durante el primer semestre de 2021. Según el informe semestral del Observatorio Venezolano de Violencia en Carabobo, la capital carabobeña concentró 46,82% de las víctimas. Le sigue Diego Ibarra y Libertador con 11,9% cada uno, Puerto Cabello con 7,14% y Los Guayos con 6,35%. Entre enero y junio se registraron 128 muertes violentas, de las cuales 89 corresponden a muertes por intervención policial y 39 a homicidios. Entre los homicidios, 27 fueron asesinatos en manos de presuntos delincuentes, 10 femicidios, un infanticidio y un linchamiento. Alertó sobre el incremento de la violencia intrafamiliar. Otro tipo de violencia que se han presentado y es preocupante es la violencia intrafamiliar. 29 hogares en Carabobo se han registrado violencia intrafamiliar. 17 en violencia doméstica, 5 femicidios, porque de los 10 femicidios, 5 corresponden a violencia intrafamiliar que ocurrieron en el hogar y fueron víctimas de su pareja o su expareja. Asimismo agregó que durante el primer semestre de 2021 registraron 18 casos de abuso sexual a menores de edad, en los que más del 50% los responsables del delito fueron miembros de la familia como padre, padrastro, tío, hermano o un primo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!